Desde El Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. 2, 1, desde El Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Hey, 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 buenos días, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén conectados conmigo, a través de esta plataforma de información llamada De Un Solo, es un gusto verdaderamente tenerle por acá, un fuerte abrazo gigante, lleno de muchas pupusas para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con todas las noticias, hay muchísima información que vamos a estar compartiendo en esta mañana, ya de día jueves 8 de julio de este año 2021. Es un gusto poderles acompañar, mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en redes sociales. Señoras y señores, bueno, el ministro Gustavo Villatoro ha hablado sobre los anteriores fiscales que han habido en nuestro país. Se destapó el ministro de Seguridad y Justicia, bueno, habló de diferentes temas, pero uno de ellos, quizás el más rescatable, o mejor dicho, el tema que más resaltó dentro de la conversación, fueron los fiscales anteriores, y es que él ha hablado que los fiscales anteriores dejaron que los casos, bueno, de corrupción prescribieran, oiga bien, y dijo, solo eran bofetadas de payaso. Así se refirió el ministro de Justicia a la corrupción de el partido Arena y de cómo tenían de involucrados a las estructuras delincuenciales, incluso con las mismas autoridades de nuestro país. Bueno, le cuento que el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó los avances en el trabajo interinstitucional en conjunto con la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. En cuanto a los casos de corrupción en los que se encuentran involucrados diferentes partidos políticos, uno de estos es el caso de los fondos donados por Taiwán en El Salvador, como, bueno, como se envió toda esa ayuda para los afectados por los terremotos de enero y febrero del año 2001 y que nunca llegaron a su destino durante la presidencia de Francisco Flores y del partido Arena. En ese sentido, Gustavo Villatoro aseguró que, bueno, durante 30 años Arena tuvo a su propio fiscal y que, por tanto, sabían que no les iba a tener ninguna repercusión por sus actos. Sin embargo, explicó que ahora se están dando los pasos correctos, en específico en el caso del desvío de los fondos de Taiwán. Arena logró tener en esos 30 años a su propio fiscal. Ya sabían que no les iba a pasar nada, pero ahora estamos haciendo lo que se tenía que hacer en los casos como el desvío de fondos de Taiwán, explicó el funcionario en una entrevista a un periódico. Además, explicó que lamentablemente los fiscales anteriores al actual jefe del Ministerio Público, Rodolfo Delgado, permitieron que los casos de corrupción prescribieran y que ahora se están llevando a cabo acciones que realmente pueden considerarse golpes contra la corrupción. Los anteriores fiscales dejaron que los casos prescribieran. Por eso digo que eran solamente bofetadas de payaso. Ahora estamos ejecutando acciones civiles como la extinción de dominio para recuperar los 10 millones de dólares, dice el ministro de Seguridad y de Justicia de nuestro país, El Salvador. ¿Qué razón tiene Gustavo Villetoro cuando dice que ARENA tenía comprado a todos los fiscales que de hecho eran parte de ese instituto político y que por eso nunca les hacían nada, nunca los tocaban, nunca, nunca los procesaban, porque los propios fiscales generales de la República eran parte de los grupos del partido ARENA? Sucede lo mismo también con el partido FMLN, ellos estaban involucrados hasta los huesos con la Fiscalía General de la República y por eso no los tocaban, por eso no les hacían pues relativamente nada. Déjeme usted su comentario en la parte de abajo de este video, en la sección de comentarios o a través del chat. ¿Qué opinas sobre esto? A mí me encantaría saber. Saludo también de paso a todos los que me están viendo desde Miami, gracias a los que me ven en Texas. Un fuerte abrazo gigante lleno de pupusas. A los que me están viendo también en Los Ángeles, California. A los que me ven en Washington también. A los que están conectados conmigo en Nueva York. Muchas gracias por ver la emisión de De Un Solo. También saludos a los que me ven desde Canadá, desde Toronto, Canadá. Un fuerte abrazo también a los que me ven desde Manitoba, Winnipeg, Manitoba. Saludos a los que me ven en Australia. También muchos salvadoreños conectándose a través de las emisiones de noticias de De Un Solo. Para este su servidor siempre es un gusto poder amanecer informándole con todo lo último que está aconteciendo en nuestro país, El Salvador. Ya que es deber de nosotros como salvadoreños estar bien informados de todo lo acontecido en el país. Vamos a más noticias a esta hora de la mañana. Aprovechando también para saludar a los que me están viendo acá en El Salvador. Un fuerte abrazo a los que me ven en Santa Ana. A los que me están viendo en Aguachapán. También a los que me están viendo en Sonzonate, el occidente del país. En Oriente también. Bueno, un fuerte abrazo a los que me ven en La Unión. Un fuerte abrazo a los que me ven en Santa Rosa de Lima, en Usulután y en diferentes partes del oriente del país. En San Miguel también. Gracias por su compañía a través de estas emisiones. Si a usted le gusta cómo damos nuestro contenido, deje su respectivo like y suscríbase a esta emisión de Información. Vamos a más. Y es que le cuento que el ministro de Salud espera incrementar en un 70% el proceso de vacunación diaria por prueba piloto que ellos ya están realizando. El Ministerio de Salud y el ministro Francisco Alavi brindó una conferencia de prensa en la que explicó detalles sobre la prueba piloto de vacunación contra el COVID-19. Esto con el fin de incrementar la aplicación de dosis diarias a un promedio de 75 mil personas inmunizadas, dijo el ministro. Este día se está llevando a cabo una prueba piloto de vacunación a un 60%. Ojo, para llegar a 75 mil personas vacunadas por día. Estamos llevando esta prueba piloto para alcanzar un 67 a 70% de la vacunación y llegar a la inmunidad de rebaño. En la región occidental se está desarrollando el proceso también de prueba piloto de forma segura y ordenada. Informó el Ministerio de Salud también informaron de que ellos están dando la capacidad y el abasto para este 70% famoso del cual estamos hablando. Y también el ministro dijo confiar en el sistema público de salud de nuestro país El Salvador para llegar a ese 70% y que este sea el primer país de Centroamérica y el primer país de Latinoamérica en alcanzar la inmunidad de rebaño. O sea, imagínese usted El Salvador cuando había sido pues líder en algo. Si nos ponemos a sacar cuentas, realmente este país nunca había sido líder en nada y peor con los gobiernos anteriores. Ahora, con el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, pues estas acciones se están viendo encaminadas hacia una mejora, hacia un desarrollo de nuestro país y hacia sobresalir también a nivel internacional. Así que, bueno, ¿qué le puedo decir? Estamos felices. Voy a tomar cafecito. Ah, qué delicia. No cae nada mejor que una deliciosa taza de café todas las mañanitas. ¿No le parece eso a usted? Deje su respectivo like, cipotones y suscríbase. No se les olvide. Señoras y señores, tremendo notición. Y es que el FMLN se habría gastado más de 30 millones en salarios en la Asamblea Legislativa cuando ni siquiera llegaban a trabajar. O sea, estos señores ni siquiera llegaban a trabajar a la Asamblea Legislativa y se habrían gastado 30 millones de dólares dinero del pueblo salvadoreño. De todo eso hablamos. Solo quiero comentarle, el día de ayer hubo un apagón de energía eléctrica focalizado en toda Centroamérica. Honduras, al parecer, tuvo un problema de energía y a nuestro país le tocó asumir también la responsabilidad de la generación de energía eléctrica en El Salvador. Este es un completo informe precisamente de lo que sucedió el día de ayer y es que el apagón generado en Honduras afectó, bueno, a El Salvador, afectó a Guatemala, afectó al propio Honduras, afectó también a Nicaragua y a Costa Rica, literalmente podríamos llamar que toda Centroamérica se quedó sin energía por aproximadamente hora y media el día de ayer. Vamos a ver este video y ahorita regresamos con esta noticia del FMLN, 30 millones de dólares, señores. Es que eran de verdad degenerados esta gente del FMLN. Vamos a ver el video de la energía. Bueno, por ahí tenemos un detallito de audio. Vamos a solventarlo en estos momentos también, gracias a todos los que siempre nos ven. Por la falla ocurrida en Honduras y que afectó a toda Centroamérica. Debido a la falla en el sistema regional de energía, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempacel redobló el trabajo de las unidades de generación de energía en las cuatro principales centrales hidroeléctricas de El Salvador para responder de forma inmediata. Por la falla ocurrida en Honduras y que afectó a toda Centroamérica. Debido a la falla en el sistema regional de energía, informamos que hemos puesto a trabajar al 100% nuestras unidades de generación en las cuatro centrales hidroeléctricas con el fin de responder adecuadamente a dicha falla que afecta a nuestro país, informó CEL a través de su cuenta oficial de Twitter. Las centrales hidroeléctricas que ahora mismo trabajan al 100% son Guajoyo, Cerrón Grande, 5 de noviembre y 15 de septiembre. En un comunicado de prensa, CEL informó Desde el primer momento, nuestro equipo de operarios e ingenieros eléctricos puso a trabajar las turbinas al 100% para proveer una respuesta inmediata al pueblo salvadoreño con el propósito de no afectar la actividad productiva. Se puede leer en el documento. Pese a que el problema se originó en Honduras, de forma oportuna, las cuatro centrales hidroeléctricas del país respondieron adecuadamente a la emergencia. La falla fue reportada por el Centro de Control del Ente Operador Regional, siendo Honduras y Nicaragua los países más afectados por la falta del servicio. CEL informó que durante esta emergencia establecieron comunicación constante con la unidad de transacciones para realizar un trabajo coordinado y así lograr estabilizar el sistema y la frecuencia. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Bueno, ahí tiene usted el reporte de lo sucedido el día de ayer, uno de los apagones más fuertes, como se lo he comentado, que se ha dado en nuestro país, El Salvador, y también en buena parte de Centroamérica. Amigos, vamos a más información a esta hora. ¿Desde dónde están conectados ustedes? Póngamelo en la caja de comentarios. Envío un fuerte abrazo a todas las personas que vienen a esta plataforma a informarse, pues lo hacen con todo el respeto del mundo también en sus comentarios. Muchas gracias, bueno, por esa comunicación constante que tenemos también. Saludo a gente de la familia que siempre está pendiente también de las emisiones de Ni Un Solo, que siempre está preguntando por Georgina y Belencita también. Muchas gracias. Todo corazón que Dios me los bendiga. Gracias por estar siempre pendiente. De verdad que nosotros nos sentimos como una familia cuando ustedes están allí siempre apoyando a través del chat. Así que muchas gracias para todos. Que Dios me los bendiga. Vamos a más noticias. Vamos a más información a esta hora. Y es que le cuento que el FMLN gastó más de 30 millones en salarios en la Asamblea Legislativa. Sí, señoras y señores, no, no ha escuchado otra cantidad. Estamos hablando de 30 millones en salarios. El jefe de fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa, Jaime Guevara, reveló ayer, jefe de fracción, si son solo cuatro, reveló en la entrevista, en una entrevista de un medio vendido de aquí del país, que las últimas cuatro administraciones de la bancada FMLNista en el Congreso, pues le costaron al pueblo salvadoreño más de 30 millones de dólares en el pago de salarios a los empleados, incluyendo algunos que no llegaban a trabajar. Sí, señoras y señores, muchos de los empleados del FMLN eran las autodenominadas plaza fantasmas, o sea, plazas que no existían, pero que aparecían dentro de los registros de la Asamblea, nombres de personas que nunca nadie se enteró quiénes eran y que estaban dentro de la Asamblea laborando y estas plazas en su gran mayoría también, mitad y mitad, llamémoslo de esa manera, eran entre Arena y el partido FMLN. De hecho, la Asamblea Legislativa está trabajando trabajando por descubrir quiénes son todas esas plazas fantasmas, incluyendo los famosos sobresueldos de nuestro país El Salvador. Lo curioso de todo esto es que a estos degenerados del FMLN no les da vergüenza, estimados amigos, decir que ellos se robaron del pueblo salvadoreño 30 millones de dólares. En el último periodo de 2018 a 2021 la coordinación o grupo parlamentario manejó alrededor de 10 millones de dólares. Oiga bien, 10 millones de dólares solamente entre el 2018 y el año 2021. O sea, todos estos diputados que usted ve en pantalla se llevaron varios miles de dólares del pueblo salvadoreño justificando que llegaban a trabajar por la gente cuando todos sabemos que el FMLN nunca, nunca, nunca han conocido lo que es la palabra trabajo. Desde la época de allá de la guerra venían siendo literalmente unos mantenidos que le vendían una idea a la gente de que iban a luchar por el pueblo que iba a ser el pueblo el que los iba a envolver en cariño y ustedes se dan cuenta que no fueron más que abusivos por no decir otra palabra estimados amigos. También en el penúltimo periodo del año 2012 al 2018 dos periodos que se manejaron bueno fueron 26 millones de dólares. O sea, imagínense ustedes estamos hablando solamente más o menos no nos vamos a poner a contabilizar aquí al centavo de muchos si Saúl pero es que te equivocaste en tantas cifras no, yo estoy haciendo cifras redondas solamente dentro del periodo del 2012 al 2021 este grupo parlamentario nos costó más más de 40 millones de dólares más de 27 millones de dólares en el año 2018 perdón 2012 a 2018 dos periodos y del 2018 al 2021 10 millones de dólares o sea, estamos hablando más o menos de casi 40 millones de dólares señoras y señores usted se puede dar cuenta todo el dinero que este grupo parlamentario se ha llevado la coordinadora bueno, la coordinación legislativa del FMLN en el año 2009 al 2012 estuvo a cargo de Medardo González imagínese usted del 2012 al 2015 y del 2015 al 2018 estuvo a cargo de Norma Guevara y la del periodo del año 2018 2021 estuvo a cargo de Nidia Díaz o sea, estas personas saben dónde está todo el dinero del pueblo salvadoreño obviamente no lo van a devolver de ninguna manera ese dinero que debería de ser recuperado porque es dinero robado a nuestra gente es dinero de todos nosotros pero increíble señoras y señores que bueno que este sujeto esté dando declaraciones donde dice no, nosotros le costamos a la gente alrededor de 40 millones de dólares las cifras reveladas por este sujeto indican que en cuatro de los periodos legislativos de la fracción del FMLN pues se erogó eso vamos a poner los más técnicos 37 millones con 910 mil dólares o sea estamos hablando prácticamente de 38 millones de dólares en el pago de sus empleados también este sujeto en esa entrevista de televisión dio declaraciones ante la pregunta de un televidente que le cuestionó si Lorena Peña expresidenta de la asamblea legislativa y Daniela Genovés excandidata del FMLN a diputada iban a mantener sus plazas en la asamblea legislativa bueno este sujeto dijo que este año pues bueno iban a tratar iban a tratar de entregar siempre esas plazas y esa estabilidad a esa gente imagínense ustedes señoras y señores que increíble que increíble a donde va a parar el dinero de nuestra gente es increíble bueno vamos a más información a través de esta plataforma gracias a todos los que están participando con su buen like y suscribiéndose siempre a nuestro contenido acá en de un solo gracias por permitirnos ser parte de su familia todas las mañanas en informarle muy bien de lo que acontece acá en el salvador vamos a más noticias y tenemos que hablar bueno de la asamblea legislativa continuamos hablando pero hoy hablamos llamémoslo de esta manera de los cambios positivos que ha sufrido la asamblea legislativa no que ha sufrido sino que ha impactado a la asamblea legislativa la asamblea legislativa va a apostar en la próxima plenaria por inversión juventud y diáspora aquí hago pues llamémoslo o resalto la palabra diáspora van a apoyar a la diáspora en la próxima sesión plenaria la comisión de hacienda de la nueva asamblea legislativa discutirá en la sesión de trabajo del día lunes precisamente o sea la próxima semana el financiamiento que el ejecutivo también ha enviado a la asamblea legislativa a través del ministro de hacienda Alejandro Zelaya una de las iniciativas es para que la asamblea legislativa autorice al ministro de hacienda para suscribir un contrato de préstamo con el banco centroamericano de integración económica por 600 millones de dólares o sea van a analizar todas estas piezas que envió el gobierno y precisamente aparte de todo ello le cuento que uno de los temas que van a resaltar dentro de este de esta sesión plenaria que viene también es precisamente la de bueno la juventud y también la diáspora los diputados de la asamblea legislativa están tomando en serio el tema de la diáspora me parece importante que este tipo de canales este tipo de plataformas que son un vínculo directo con nuestra diáspora pues puedan ser incluidas o que los diputados puedan ver también que se tomen el tiempo de ver cuáles son las necesidades de nuestra diáspora yo he tenido algunos reportes por ejemplo de gente que se que está pidiendo al gobierno del salvador por ejemplo que les ayude con el tema de los consulados que se abran más consulados que también se extienda el horario de los consulados que se pueda cambiar el personal también de los consulados que muchas veces es deficiente y en este tema yo le quiero hacer una invitación a usted si hay algún diputado leyendo o viendo esta emisión de noticias les pediría que por favor se mantengan pendiente de lo que dice nuestra gente de las denuncias que ponen porque de esa manera van a poder ayudar más directamente a las problemáticas de cada de cada estado de cada persona que se encuentra en diferentes partes del mundo entonces a usted también que me está viendo fuera de el salvador le voy a pedir que me deje su comentario en la parte de abajo pues hablando sobre un problema que usted haya tenido siendo diáspora sobre algún consulado sobre alguna situación que usted quiera denunciar y ojalá algún diputado también esté pendiente de todo esto que usted está comentando para dar una solución en conjunto que es el trabajo de de un solo crear un vínculo entre la fracción de la bancada CIAN y el pueblo salvadoreño también un simple canal de comunicación es lo que queremos servir pues para que ustedes puedan ser ayudados también por la bancada de la asamblea legislativa así que muchas gracias a todos ustedes por estar siempre comunicándose con nosotros a través de estas emisiones de de un solo déjeme su comentario en la parte de abajo bueno sobre lo que usted opina referente a ese tema le parece vamos a más información estimados amigos y tenemos que hablar de bueno de la cancelación de muchas fiestas patronales que se están dando me parece que sinceramente es lo más sabio que se puede hacer en estos momentos y es que suspenden fiestas patronales de Santa Rosa de Lima por prevención al COVID-19 sinceramente los alcaldes los alcaldes más que llevarle diversión ahorita a la gente tienen que llevarle también seguridad de salud y creo que los alcaldes que estén tomando la decisión de cancelar cualquier tipo de fiesta patronal en la cual se vean involucrados cientos y miles de personas bueno pues estamos ayudando también a que el gobierno pueda hacer mejor su trabajo a través del Ministerio de Salud recordemos que si hay más casos de COVID-19 pues la situación hospitalaria se complica más obviamente la repercusión del virus viene a ser más fuerte en nuestro país y considero que una de las mejores decisiones de muchos alcaldes es abstenerse de las famosas fiestas patronales bueno para no causar más casos de el COVID-19 así que para la alcaldía precisamente pues de Santa Rosa de Lima excelente que hayan cancelado a pesar de que entiendo que las fiestas patronales también son parte de un proceso religioso bueno en el cual tiene que ver algunas iglesias algunas denominaciones que respetamos totalmente a través de esta plataforma pero recordemos que la situación del COVID-19 ahorita está incrementándose en El Salvador y debemos de tener cuidado también vamos a más información a través de esta plataforma y tenemos que hablar señoras y señores de una de las alcaldías vean usted que pequeña la alcaldía señores la alcaldía de Conchagua usaron fondos del FODES para cancelar publicidad vean ustedes cómo mal administraban el dinero del pueblo salvadoreño para cancelar publicidad camisas y aires acondicionados los resultados de una auditoría precisamente de la Corte de Cuentas de la República a casi todo el periodo de la administración anterior de la alcaldía de Conchagua en la Unión a cargo de Jesús Molina del Partido Arena revela una serie de deficiencias en cumplimiento con las leyes los reglamentos y normas aplicables a las municipalidades en el informe contempla 26 observaciones que fueron comunicadas a la administración anterior y están relacionadas con el uso indebido del fondo para el desarrollo económico social de los municipios llamado FODES según según bueno la investigación que realizaron las autoridades pues esta alcaldía se gastó casi todo el dinero en publicidad vean ustedes en publicidad y también se gastaron pues el dinero literalmente en camisas o sea el dinero del pueblo salvadoreño fue a parar a publicidad y a camisas bueno al parecer el alcalde estaba desesperado por querer ganar nuevamente la alcaldía de la unión y buscando como desesperadamente sostenerse en la alcaldía pues decidió invertir el dinero del FODES que es dinero de los salvadoreños directamente a estas dos cosas publicidad camisas y arreglar aires acondicionados como ve usted esta noticia estoy seguro que a medida vayan pasando los días las investigaciones contra muchos alcaldes dejarán bueno al traste pues esta misma situación muchos alcaldes usaron indebidamente los recursos del pueblo salvadoreño mis amigos hasta aquí la emisión de noticia gracias a todos ustedes por estarse suscribiendo a esta plataforma ya vamos hacia los 119 mil suscriptores señoras y señores aplauso por favor gracias a todos ustedes por apoyar a estas emisiones de ni un solo gracias a ustedes somos una gran familia a través de este canal vamos hacia los 119 mil suscriptores y si usted se suscribe en estos momentos acelera el proceso de que lleguemos rápido a esa cifra de personas gracias 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 de todo corazón por ser una gran familia y suscribirse a este canal y apoyarnos de manera directa para seguir creciendo a través de youtube y de este canal llamado de un solo también le recuerdo que me puede seguir en las páginas de facebook tenemos facebook vaya y dele click a de un solo así aparecemos de un solo en la página de facebook y también a través de twitter arroba saul montes fm si usted quiere seguirnos y participar de comentarios y todo lo que estamos haciendo a través de redes sociales así que bueno estimados amigos que dios me los bendiga nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión feliz día increíble día para todos ustedes que el altísimo me los bendiga y me los tenga con bien hasta la próxima esto es de un solo noticias desde el salvador república en evolución chao chao 2 1 desde el salvador república en evolución la información de último momento con las mejores noticias y opiniones todo en un solo lugar y un solo noticias noticias con tendencia claro a favor del pueblo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.